En el café de chinita dijo papá, quiero a su hermano En el café de chinita dijo papá, quiero a su hermano Soy más valiente que tú, más torero y más gitaro Soy más valiente que tú, más torero y más gitaro Sacó papá, quiero a su hermano Sacó papá, quiero a su hermano Y dijo de esta manera, este toro ha de morir Antes de las cuatro y media Este toro ha de morir Antes de las cuatro y media Al de las cuatro en la calle se salieron del café Al de las cuatro en la calle se salieron del café Y era paquino en la calle, un torero de cartel Y era paquino en la calle, un torero de cartel Y era paquino en la calle, un torero de cartel Y era paquino en la calle, un torero de cartel